Bueno, a todos, a Gavián también, cariño muy grande, cantamos juntos nosotros. Morí, y en la mañana espero, un corazón sincero, que solo busca libertad, yo solo quiero olvidar, lo que he sufrido por ti, es difícil olvidarte, si tú estás aquí, si tú estás aquí, solo aquí, sentado sin saber, qué hacer, yo sé que tú estás con él, y no regresarás por mí. No tendré palabras que decir, tal vez, ni un beso para darte a ti, ni un sueño que dejé morir. Y en la mañana espero, un corazón sincero, que solo busca libertad, yo solo quiero olvidar, lo que he sufrido por ti, Es difícil olvidarte, si tú estás aquí, yo solo quiero olvidar, lo que he sufrido por ti.